¡Hey! Hola amigos de Fútbol Total, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. Amigos, no olvides darle like al video y dejar tu comentario. Entre las personas que lo hagan, estaré sorteando 5 cuentas Netflix y 5 cuentas IPTV. Amigos, se complica cada vez más la situación de Sebastián Villa. Se acaban de divulgar audios y capturas de pantalla de WhatsApp, de lo que sería el abuso de Sebastián Villa a su espareja. El caso está en manos de la justicia. Atención a la nota. En una serie de conversaciones con la hermana de Daniela Cortés, el delantero de Boca admite que golpeó a su ex y que estuvo embarazada. Sebastián Villa presentará indagatoria este viernes 22 de mayo para defenderse de la denuncia por violencia de género presentada por Daniela Cortés. Y en horas previas a la presentación del delantero de Boca, se dieron a conocer una serie de capturas de pantallas de WhatsApp que forman parte del expediente judicial y que comprometen seriamente mucho la situación del jugador. En distintas conversaciones con la hermana del denunciante, el colombiano admite haber golpeado a su espareja y confirma que ella estuvo embarazada. Los chats fueron divulgados por el canal Days Sports y pertenecen al teléfono de Cintia Cortés y dan cuenta de las situaciones de violencia por parte del futbolista y que comenzaron hace más de un año. En una conversación del 8 de enero de 2019, Villa reconoce No sé qué me pasó, se me fueron las luces. Mientras que en una charla, el 1 de febrero del año pasado, cuando su cuñado le dice No sos nadie para que le pegues. Y la atacante responde simplemente sí, está bien. Además, en un diálogo el 13 de mayo del 2019, el delantero confirma a Cintia que su novia está esperando a un hijo. Daniela, ¿está en embarazo? En dos meses. Este punto puede ser central a la causa, porque tal y como consta en el expediente, la espareja de jugador aseguró que el año pasado había perdido una embaraza a causa de los golpes. Situación grave. Por otra parte, también se dio a conocer una charla entre las hermanas Cortés el 4 de abril de este año, tres semanas antes de que hiciera pública la situación de violencia, en la que Daniela le cuenta a Cintia que Villa comenzó a golpearla porque ella le ganó una partida de parches, un juego de mesa conocido como Ludomatic en Argentina, o más bien parques. Bien amigos, se agrava y se complica la situación de Sebastián Villa, jugador de Boca Juniors y de nacionalidad colombiana por violencia de género. Cuéntame tú, ¿qué opinas? No olvides comentar la noticia, suscribirte, recuerda que entre las personas que le den me gusta el video y comenten, estaremos sorteando cuentas Netflix e IPTV. Suscríbete y activa la campanita. Nos vemos. Hasta la próxima. Se despide Leonardo. Chao, chao. 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 Gracias por ver el video.